Ese sonido conquistador toca bien chingón Se va a ir a la última Y volver a ver Ese sonido conquistador toca bien chingón Pero ya sé que tan solo era un sueño Sueño que logré De tanto pensar en ti cariño déjame Decirte que necesito otra vez Volver a recorrer toda tu piel Y hacer realidad lo que soñé Hoy te quiero sentir besándome ¿Dónde están los aplausos? Ya quiero que llegue la noche Para soñar con ti Digo otra vez Y volver a sentir cuando me solucioné Voy a vivir, voy a bailar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro Vamos ¡Vamos! ¡Báilate, compadre! ¡Báilate! ¡Ese fue para Javier! ¡Báilate, compadre! ¡Y sé que tiene a tu mujer! ¡Así que déjame un cúmulo! ¡Si me pongo patadones! ¡Y me rompero detrás! ¡Nunca faltan los mirones! ¡Como tú y los demás! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Esa palma, señores! Muñeca Esquiva, muñeca Muñeca Porque es que te portas así Esquiva, esquiva Esquiva, esquiva Esos aplausos, señores Volver Volver A recorrer Resumir Y hacer realidad Lo que soñé Hoy te quiero sentir Vizando De Mi amor Amándome Que aquí No te negué La noche Se Para soñar contigo Otra vez Y Volver A sentirte Amándome Soy Amándome Soy Con la lluvia Caer Al amanecer Y que no Ha sido real Este sueño Que me hace Más Extrañar El amor Que conmigo No Estás Vamos a darles un fuerte aplauso, señores A los novios Muchas Muchas felicidades por esos 25 años Con padre, con madre Y que vengan muchos Saludos, peticiones y contrataciones Al 910-7283-942 Porque la calidad nos distingue Sonido conquistador Cistadador Durante San El Cerro de Cis 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 Cis